A esta hora los bomberos de Bogotá tratan de extinguir un incendio forestal en los cerros orientales. La lluvia que cayó sobre la capital contribuyó a controlar las llamas. Hacia las 6 de la tarde los cerros orientales de la capital del país se colmaron de humo por las fuertes llamas que consumían la espesa vegetación. En ese momento las autoridades activaron los sistemas de alerta y al sitio se trasladaron más de 50 bomberos y 5 carrotanques que contaron con la cumplicidad de la lluvia que a esa hora empezó a caer en toda la ciudad. Se trata de una zona boscosa, el fuego comprometió las copas de los árboles de gran altura, ese tipo de conflagración es de difícil manejo. Mañana a las 6 de la mañana se reanudarán las labores para determinar las causas y el número de hectáreas de vegetación afectadas. El incendio no dejó personas heridas.